¡Jajajajajaja! buena suerte de Alliance, el que se termina llevando el First Blood es pues la escuadra de Alliance, y la Queen of Pain es a punto de caer y a regenerarse nada más un juego totalmente distinto al primero para inicio de Pacas, porque a comparación de un Monkey King que tiene esta regeneración por Right Click, pues el Razor no la tiene, cuidado ya está, puede terminar cayendo Plasma Field y el otro kill llega a favor de la escuadra de Alliance, y la Queen of Pain cuidado, en medio, se queda con casi nada de vida, ya retroceder y cuidado Dark Mago, muy agresivo mientras tanto Sacred que viene siendo el Playmaker, de nuevo con su build de Bracer, un poquito de stats y resistencia para poder justamente tradear, aguantar lo más posible, y ahora Matthew hace su primera rotación pero a Alliance se ha adaptado muy bien esta partida, le ha puesto los wards de rotación a Matthew, que es lo que la partida pasada termina matando a Wii, que no vieron su rotación Uy, Sacred en la parte inferior puede ser que termine cayendo y si, se va a terminar muriendo en manos de Nico Baby, otro kill más a favor de Alliance Pacas, ¿no? y fueron encima de él ahorita, la flecha le termina impactando en la parte superior, y este combo lo querías hacer de hace un buen rato Snapfire, por su parte, parecer va a caer pero no, en la parte superior terminamos robándole daño con el Static Link a Limitless, y pues lo hacemos retroceder, pero cuidado, porque aquí quieren seguir peleando Panda Mu, que pues tiene que por ahí sacrificarse al parecer, pero Pacas tratando de hacer el amague, pero no va a ser suficiente lo terminamos matando y pues, un inicio no tan favorable para la escuadra de Thunder al parecer, cuidado, la Queen of Pain se mete con todo el tramago que puede terminar cayendo aquí otra vez Shadow Strike lo va a terminar soldiando el Iron Fist también pero mientras tanto, la parte inferior que termina pasando va a terminar cayendo sin problema alguno esta Winter Wyvern pero en el intercambio Matthew termina perdiendo la vida 6 de partida y en la parte superior la runa termina saliendo nuevamente Shadow Strike también para tratar de molestar a Ouija el reclick directo también al Ember Spirit que tiene que ir tiene que retroceder y la flecha que le termina impactando a Dark Mago lo terminamos matando la Queen of Pain se compromete posiblemente la vamos a terminar matando también a Ouija pero se va a salvar gracias a la regeneración de Winter Wyvern a retroceder nada más y que bien lo está haciendo la escuadra de Alliance está en primer lugar en el valor neto y cuidado porque va a progresar de manera en la parte inferior mejor a lo que viene haciendo hasta el momento el Razor porque el Razor mira está con 2500 y el Doom está casi con 4000 si cuidado con el Reality Rift Pacas se encuentra en peligro a la flecha otra vez la flecha que termina impactando y aquí a Pacas lo están controlando porque esa ventaja de nivel que le da el nivel 5 con la experiencia en la que uno ven termina matándolo 5 minutos después si y ahora lamentablemente zona de confort la verdad vemos que tranquilamente la flecha de la Mirana le va a tener no te creo que buena flecha y aquí lo puede matar lo va a terminar matando un Reckling más que buena Mirana hace el momento el MVP si totalmente la Mirana está en todas creo que no ha fallado ni una flecha creo este Neutral si le terminaba dando la flecha a Pacas pero al final se termina salvando mientras tanto la parte es inferior vamos a ver a Sacred la runa de Double Damage todavía disponible para la Queen of Pain tiene que utilizar el sentador rápidamente la estampida pero cuidado los TP defensivos de la escuadra de Thunder aquí hay una mala comunicación porque acaba de tempear y acaba de cancelar y aquí el que va a llegar rápidamente es el Ember Spirit pero por su lado el centauro que recibe el Doom la condena y ahí está lo vamos a matar nuevamente todo el daño vamos a ver si el Ember Spirit decide denegar a su compañero y no lo va a terminar haciendo Nico Baby se termina llevando el kill y por otra parte el Shen termina cayendo nuevamente vamos a ir en contra de Dark Mago Dark Mago que puede caer se termina se termina quedando en ese lugar se termina estancando pero al final se termina yendo para atrás así que pues un escuadra de Lions que quiere aunque sea arrebatarle este punto a Thunder sí y cuidado con Dukali que tiene Winter lo puede setear a Mago ahí está Winter no tiene mana no tiene mana lo van a matar Raiklis directo llega la Mirana se va a morir al final de cuentas el Shadow Strike hacía muchísimo daño este veneno dolor de cabeza para el Ember Spirit y pues con ello ponemos un 6k de diferencia a favor de una escuadra de Alliance básicamente 15% menos y es más difícil levelear ahí va con todo el Centauro que va a caer utilizar la estampida Plasma Flu rápidamente para portar al Razor pero no va a ser suficiente el Centauro que va a terminar cayendo por la U pero no se termina salvando al final de cuentas y Limitless se termina salvando gracias a la regeneración constante de ese Winter Wyvern Pakas que va a morir Pakas que se nos cae se nos muere Wihaw que se termina llevando el kill y ahora vamos a ir en contra de Dark Mago posiblemente y muy buena rotación por parte de la escuadra de Alliance respondiéndote a la agresividad de un escuadra del Trueno la flecha que casi le termina impactando le termina rozando prácticamente a Dark Mago y aquí se libera toda la flecha la verdad que mirada en estos momentos Alliance se compromete quiere ingresar a la jungla enemiga el Sonic Wave también no se ha de esperar Shadow Strike nuevamente vamos a ir en contra de Dark Mago Dark Mago que se termina en la parte superior pero al final termina cayendo quien termina muriendo la abuelita de Matthew y pues ahí también Dark Mago consiguiendo el kill asesinato doble todo kill para Ouija y esto todavía continúa porque Ouija quiere seguir peleando mientras tanto nuevamente llega el Razor Static Link lo terminamos matando a Winter Wyvern perfecta la rotación pero en respuesta a que Alliance se termina sobre y es que puedes hacer este tipo de jugadas pero a veces te puede salir mal también si está muy intensa esta partida en primer lugar no la intimización del Centauro va por Hood of Defiance que es un build para defender Torres sabe que Razor necesita largar el juego lo más posible Uy está a punto de caer ahí está la flecha que le termina impactando al Chen pero Ouija se termina muriendo en el intercambio Winter Wyvern Winter Cures ahí está matamos al Centauro lo terminamos aniquilando ahora vamos a encontrar el Razor no puede ser absolutamente dado a los Mortimer 15 de Matthew por la parte trasera Pacaz Pacaz que se nos muere Pacaz que se nos cae pero en el intercambio la miranda también termina perdiendo la vida Dark Mago poniéndose el equipo al hombro va a terminar desapareciendo tranquilamente a los tres héroes de Alliance y no solamente ello llega el TP en contra del Ember lo podemos terminar matando y no lo va a terminar denegando Matthew lamentablemente y Matthew cuidado si es que lo ven está muerto y se las duelen ahí está también el Chen ya lo vieron a Matthew pero no se quieren sobreseñar cual no se percate la escuadra del trueno pero Dark Mago inteligentemente sabía dónde estaba y es el Winter Cures también la flecha nuevamente que impacta los TP defensivos de parte de la escuadra de Alliance Shadow Strike por parte de la Queen of Bane en contra de Pandamu Pandamu que termina muriendo activa el Mecha pero no va a ser suficiente Matthew con la Mortimer 15 posiblemente el Sonic Way ahí está termina el Sonic Way con tres prácticamente tres bajas por parte de la escuadra del trueno y ahora Matthew que puede terminar cayendo a la flecha de la Miranda terminamos matando a cuatro vamos a ir en contra de Dark Mago al parecer pero el slow del Shadow Destroy también nos debe esperar el TP rápidamente y no hay como frenar Dark Mago se termina escapando tienen follow up no hay dan en el Centauro para matar rápido al Wyvern y no tienen daño recordemos que el Static Link demora y no es tan fácil ponerlo no tienen buen disengage el Wyvern se esconde bien ahora Pakas lo encuentran otra vez lo van a terminar agarrando Pakas el Chen con el Hand of God pero no va a ser suficiente y ahora vamos a ir en contra de Pandamu trata de jugar con el Centauro el Ember Spirit también con el Slider of Feast pero no va a ser suficiente Pandamu que va a caer otro kill en manos de Ouija llega el Ember Spirit activa la BKB también el Doom le quiere poner la condena lo va a terminar haciendo la Miranda que tira la flecha pero no va a ser suficiente otra vez que entra la Queen of Pei pero se come el Stunt del Centauro no va a ser suficiente Matthew ahí está puede terminar cayendo lo van a terminar matando a Ouija con un triple kill y quiere llevarse el Ultra vamos a ver si le terminan dando Ultra Kill nuevamente por parte de Ouija le darán el Rampage al Centauro la estampida el Blink ahí está lo matamos la regeneración déjale el Rampage por favor se lo merece pero no Nico Baby le dice necesito el kill y se termina llevando casi a todos del escuadra de Thunder en la parte trasera y los chicos de Alliance como que pues no quieren pelear están farmeando y los que están perdiendo tipo es Thunder Thunder ahorita quiere pelear no hay Doom y no hay Sonic Wave y este es el momentum ahí está rápidamente van en contra del CK posiblemente lo terminamos matando la Mirana con la flecha perfecto Mortimer 15 por parte de Matthew desde la parte trasera BKB Plasma Field también y ahí está lo van a terminar matando a la Mirana se va a salvar la Mirana se va a terminar salvando le tiramos la Urra rápidamente vamos en contra del Hard Carrier de la escuadra de Thunder y ahora vamos a matar a Pakas Plasma Field nuevamente Pakas que se termina resistiendo no quiere entregar la vida por la parte trasera vamos a ver a Ouija que va en contra de Matthew pero Matthew se termina yendo con el TP vamos en contra de Pandamu Pandamu no creo que termine salvándose aquí va a terminar cayendo va a terminar siguiendo el kill tres héroes abajo por parte de la escuadra de Thunder mientras queda con Ford y se siente en el juego si efectivamente ahí Darmado no tuvo fe no hizo follow up pudo haber llegado con los remanentes y poder hacer el killing blow ahí a la mirana y al wyvern bueno Darmado está muy preocupado porque siento que sí ya fueron tres perdidas y estamos llevando un timing donde ya debería tener la Maelstrom está muy 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 retrasado muy underfarm el Ember Spirit en la partida ok el Houston falla van a ir en contra de Sagret al parecer uy entra con todo el limitless por la parte trasera van a terminar matando a Pandamu sin problema alguno el centauro que también termina cayendo a Plasma Fear por parte de Pakat pero no va a ser suficiente estimamos la BKB de manera agresiva limitless que puede terminar cayendo el Ember Spirit que se compromete y ahí está perfecto lo que hace Winter Wyvern con el Winter Cure y ahí está el GG escatado no puede hacer más la escuadra del trueno y lo acepta triple kill todavía para Nico Baby y acaba el marcador 39 a 8 en 17 minutos perdón 17K en 20 minutos de partida